Cristina hola chicos estoy Pum zoom ¡eh vamos allá! ¿Como estuviste ahí? subiendo ¿y para que sí? ¡Está nevando! ¡ she para qué sí! ¿para que sí vete ese Pum Pain? es para... la vista para mejorar la vista y sin parar la vista y hacer el movimiento del maíz Bueno, estamos en un nuevo video Muy buenas chicos Hoy tengo un amigo que me está enviando mensaje ¡Puedo que me caigo! ¿Dónde está? Bueno, hoy chicos vamos a empezar a hacer un video Se llama Agu como su showtubero no famoso Agustin Y si soy tan pro Que empecé de cero Que empecé de cero Con tal amigo que es Nexus Se pueden acordar de ahí Porque ya había un video de los juegos de lambre Que jugaban con él y David Bueno, empezamos a construir la casa ¿A dónde? Acá López tiene mala conexión Y a veces lo vamos a escuchar bien Y otra veces muy mal Igual Bueno Vengan acá que acá está mi casa Por acá está mi casa Vengan Vengan A ver qué casa más chota Ah, acá adelante Cállate Cállate Bueno, ahí Esta es la comida de Nexus Y miren por dentro Que es Es la más copa de las casas Vení Agustin Jijiji Déjese la Vale, malo Era loco No me pegue No me pegue No, no Es jodón Lope Toma Te doy tu boca Que yo ya hice el kit start No, yo ya hice el kit start No, yo ya hice el kit start No, yo ya hice el kit start Qué culento Ay, Dios Vení, vení por acá No, yo ya hice el kit start No, yo ya hice el kit start Patinando ese brillilo.